No tiene nada que ver, en los cerezos del país no existe ninguna alma caritativa, todos son delincuentes y yo creo que en este sentido el cerezo está preparado y tiene las medidas de seguridad necesarias para garantizar a la población tranquilidad. Tendríamos nosotros aquí muy cerca una parte de la delincuencia que si bien es cierto no se da aquí, se da en el país, pues somos parte de ese apoyo al país dentro de la captura y sentencia de este tipo de delincuentes. El riesgo existe en todo el país, te repito que ningún cerezo tiene damas de la caridad ni almas caritativas, o sea, todos los cerezos tienen delincuentes, entonces como tal hay que tomarlo y un ceferezo de esta naturaleza hoy garantiza la seguridad a los ciudadanos y garantiza también que puedan ser readaptados a la vida social porque tienen reglas y normas muy específicas. Entonces yo no veo ningún tipo de riesgo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa, Alfonso Hernández.